¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Edison, ¿te acuerdas tú cuál era el destacción? Yo ya tengo ya. Sí, yo ya la tengo. Yo no. Ah, no se acuerdan. Yo no. Miren, les voy a mostrar cuál era el destacción. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos? ¿Cuántas decenas son 700? ¿Cuántas decenas son 700 unidades? A ver, ¿quién lo hizo? ¡70! ¡70! A ver, ¿quién lo hizo? ¡Yo! ¡Yo! A ver, ¿quién lo hizo? A ver, ¿los demás? ¡70! Luquita, a ver. ¿Cuánto me dices tú que son? ¡70! ¿70 qué? ¡Decenas! Ya, a ver. Amy, tú me levantaste la mano. ¿Hiciste el desafío? A ver. Ya, dímelo. ¿Cuántas decenas son 700 unidades? Luquita dijo que eran 70 decenas. A ver, Amy. Ya, parece que no lo tienes, Amy. Richard, ¿tú lo hiciste? ¿Qué? ¿Quién más lo hizo? ¿Aparte de Luquita Pinochet? Edison. Ya, Edison después de Agustín Urrea. Yo tenía lo mismo, la misma... Dilo entonces, tú con tus palabras. ¿Cuántas decenas son 700 unidades, Edison? ¿Cuántas decenas son 70? ¿70 qué? ¿70 decenas? Pues lo mismo. No, pues. Porque lo... ¿70? ¿Ager? ¿De? ¿70 centenas? ¿De? Decenas. ¿De? Decenas. ¿De? Decenas. ¿Ayer qué? ¿Y Agustín Urrea? A ver. Dime, Agustín. ¿Qué? 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 ¿Qué, Elvira? 70. Va. De. Decenas. 700 unidades es igual a 70 decenas. ¿Sí? Porque 7 centenas son 7 centenas. O sea, son 7 grupos de 100. Pero si yo lo transformo a unidades, van a ser 700. Pero si los transformo en decenas, que son grupos de 10, van a ser 70. Muy bien para los que hicieron el desafío. ¿Ya? Excelente. Muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí. ¿Cómo serían? Vamos a 500 unidades. A ver. A ver, a ver, a ver. Jeremías. ¿Qué más? Dime. ¿Transformamos? ¿Qué cosa? Las 50, los 500 unidades, transformémosla en 70 decenas. O sea, en decenas, no en 70. ¿Cuántos serían? 50 decenas. Perfecto. Muy bien. Anoten eso al ladito de lo que hicimos ayer. ¿Ya? Y ahora miren esta. Está facilita. Está facilito. A ver, pero le vamos a dar la oportunidad. A ver, ¿quién me puede transformar las 40 unidades en decenas? A ver. Está el puro Edison. Ya, Edison. A ver, espérate. A Luquita Payan primero y después Edison. Espérame, Edison. Y yo. A ver, Luquita. Payan. La pregunta que estaba haciendo era, ¿cómo se transforman cuatro unidades? ¿Cuántas unidades en cuatro decenas? ¿Cuarenta unidades en cuántas decenas se transforman? ¿Cuarenta unidades? ¿Cuarenta unidades se transforman en cuatro decenas? Perfecto. A ver, Edison. Eso fue el número 40. Ya, Edison. ¿Está bien lo que dijo Luquita? ¿Es lo mismo que tú? Sí, porque yo. Sí, era lo mismo. Y yo, tía, yo cuando justo terminé la casa y justo tenía la respuesta. Perfecto. Muy bien. Agustín Urrea, tú me estabas levantando la mano. Mano, ¿está bien lo que dijo Luquita y Edison? Sí. Muy bien, mi amor, excelente. Entonces, vamos a completar aquí la actividad de ayer. Entonces, serían cuatro, ahí, cuatro, ahí está. Cuatro decenas. Cuarenta unidades son cuatro decenas. Ya, voy a dar unos minutitos para que vayan cambiando. Vayan anotando lo que faltó. Sí, pues, mi amor, hay que completar lo que hicimos ayer, porque esto tú lo hiciste ayer. En tu cuadernito, esta es la actividad de ayer, porque ahora vamos a hacer otra actividad. Ya. Por mientras que escriben, yo termino de hacer los grupitos de brochetas que les voy a mandar este viernes. ¿Ya? ¿Cuál es el grupito de brochetas que te ayudan? Luquita, yo a ti no te puedo mandar nada, porque a menos que te lo mande, pero ¿cuándo te va a llegar? Porque los abuelitos no te lo mandan al tiro. Pero si aquí tengo todos los libros que me trago. ¿Sí? Todas las cosas. Qué bueno, mi amorcito. Sí, tengo. Hay algunos que ni siquiera abro, porque aún tenemos cosas. Sí, todavía los libros de terceros no los vamos a ocupar, excepto los de inglés. Y para mi Luquita Pinochet. Eso ya lo sabré. Voy a sacar una copia del libro para mandarte una copia de inglés, ¿ya? Ya, gracias. Ya, mi amor. Pero no sé si me llegue el libro, porque le vamos a pedir a un compañero el libro para poder fotocopiarlo, porque a nosotros los profesores no nos llegó ninguno extra. Y los que están en la página del Ministerio de Educación, uno los puede bajar, pero no los puede imprimir. Están bloqueados para imprimir. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Listo, vamos a la actividad de hoy día Entonces pasamos por la hojita Vamos a la otra hojita Hojita nueva Ya Vamos a hacer esto de hoy día Súper cortito Vamos a escribir la fecha primero No nos olvidemos nunca de escribir la fecha Porque cuando yo les pido a los cuadernitos Para yo poder revisar Todo lo que hemos hecho en el cuaderno Tiene que estar la fecha Porque yo se las pongo para que ustedes la escriban Entonces Vamos a escribir la fechita Miércoles 7 de abril Wow Ya vamos terminando una semana de abril Ay, ay, ay Y vamos a seguir con el valor posicional Que dice Une con el color correspondiente Según te indica la cifra Entonces Recuerden Yo aquí les voy a poner una ayuda memoria Que no tienen que ustedes escribir O sea, escribirlo Aquí le voy a colocar Este es una ayuda memoria Unidades Es rojo Vamos a colocar aquí Decenas Decenas Es azul ¿Cierto? Y verde Son centenas Entonces Aquí hay tres cifras Pero Dice Hay que colocar Según Unirlo con estos colores Según lo que me está indicando Me está indicando Cada valor Primero escriban Y después lo vamos a ir haciendo Entre todos Escriban todo Y esto también Lo hacen en cuadradito Bien bonito Fíjense que los números Están en cada Cuadradito Ya Que nos quede bonito Nuestro Nuestro trabajo En el cuaderno Guau Me llegaron Hartos Hartas fotos Guau Perfecto Gracias 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 ¿Quiere? Calladito Calladito Y yo terminé Ya Esperemos entonces Que terminen Los demás Hace por mientras Tu actividad Recuerda ahí La ayuda a memoria Que puse Ya Que puse ahí La ayuda a memoria Más abajito De los colores Esos son los colores Que tenemos que usar Para poder unir Lo que nos indica Lo que nos indica La primera columna La letra A La B Y la C ¿Sí? ¿Sí? Ya Vuelvo a repetir La instrucción Para el que termina Lo hace Usando los colores De abajito Según lo que indica La hila El valor De cada Cifra Que no puedo Haciendo tareas Bien Porque Mis dos lápices Se le rompió La punta Dile a la mamá Que te saque punta Si no tienes Saca punta Es que mi mamá Es que mi mamá Salió ¿Y quién está contigo Agustín? Mi tata Pero no Mi abuelito Pero no tengo Saca punta ¿Y con un cuchillito Que te lo haga alguien Tu abuelito Pues Con un cuchillito Ya Él fue a hacer algo Él fue a hacer algo Que no sé Pero Le va a sacar punta Los dos lápices Que tengo yo Ya mi amor Hácelo por mientras Con el color Un lápiz grasito Y después Le colocas El color Ya lo que estaba Bajo Era un ejemplo ¿Verdad? ¿Cómo? La unidad De cien y centenas Sí Eso es para recordar Los colores ¿Ya? Ya Ya Es que Ya marqué Con morado No ves Que te lo hizo El tata Yo sabía Que te iba a ayudar El tata Mira Mira El tata Lo que pasa Es que El lápiz Que estoy usando Como que ahora Donde le saqué punta Se le rompió Por el medio Y escribe Como doble Se ven Como dos letras En vez de una Le falta más pulirlo Nomás Nada más Ya Vamos a ir Trabajando ¿Ya escribieron Todo niños? ¿O a alguien Le falta Escribirlo? Ya Voy a esperar Entonces ¿Quién no ha No ha terminado? Ya me falta un poquito Ya mi amor Gracias El que termina De escribir todo El que termina De hacer el trabajo Y Los que no Vamos a esperar Un poquito Para después Que Alcancemos a Porque nos quedan Dos minutos Nos quedan dos minutos Para Terminar esta actividad Ya A ver Ya como varios Ya han terminado Voy a usar Vamos aquí A ver Jeremia Tú que terminaste Fuiste el primero La letra A dice Cinco Vale Quinientos ¿Qué número Será El que nos dice Que el cinco Vale Quinientos ¿Cuál De esos tres Números? El Quinientos Cuarenta Muy bien Entonces ¿De qué color Tengo que hacer La línea? ¿Cientena? Perfecto ¿Pero de qué color Es? Verde Verde Muy bien Mi amor Entonces Yo voy a tirar Aquí Con el Hoy Hoy Pero no No quiero Con lápiz Quiero Una línea Bonita Ahí Ustedes Tienen regla Tienen reglita Yo aquí no tengo regla Listo Entonces A ver Agustín Orea Usted Usted que le gusta Las matemáticas Mi chiquillo Dice Tres Vale Treinta ¿Qué número De esos dos Que nos quedan Vale Treinta Mira El seiscientos El seiscientos setenta y nueve O el ciento treinta y ocho El tres Vale treinta ¿Y cómo se lee ese número? Dilo Ciento treinta y ocho Ciento treinta y ocho Perfecto ¿Y de qué color Te ocupo Si es Si es El tres ¿Qué color Ocupo De línea Agustín Orea El El rojo ¿El rojo? Pero el rojo No El Unidades ¿Cuál entonces? El El azul El azul Muy bien Ya Y por descarte Pero tenemos que saber ¿Por qué? Nueve Son nueve Entonces ¿Qué color Tengo que usar Nueve Es nueve Rojo ¿Por qué? ¿Por qué rojo? Porque son unidades Perfecto Muy bien Luquita Y listo Esa es la actividad Y estamos Muy bien Bien Ya 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 Agustín Mejor Viene Agustín Ya Hay que escribir Las unidades Decenas y centenas No Recuerda No Recuerda Que esto yo lo puse Para que ustedes Recordaran el color Ya Listo Terminamos Vamos a sacar Una fotito No Es que ya terminó La clase Igual voy a mandar La fotito Ya Vamos a sacar La fotito Para mandarla Al grupo Ay Ay Terminando Tercero Tercero Y nos vemos En 10 minutos Más Nos vemos Listo Chao